Expo Máquinaria. La Feria Internacional de Bogotá es el evento especializado dirigido a las nuevas tecnologías aplicadas a todas las industrias productivas del continente, y se convierte en el motor de desarrollo y centro de contactos empresariales e industriales que fomenta el intercambio comercial. La Feria Internacional de Bogotá, Exposición Industrial, es protagonista del impulso económico de Colombia, la región de la Alianza del Pacífico Latinoamericano, Centroamérica y el Caribe. Es considerada como el escenario propicio para la exhibición de maquinaria, equipos, avances tecnológicos, insumos, maquinaria para la construcción, bienes de capital e intermedios, materias primas, componentes y servicios a un infinito mercado ávido de desarrollo y crecimiento industrial. Corferías garantiza a sus expositores, la asistencia de un visitante altamente calificado y profesional en diversas áreas de la industria, con el fin de generar una plataforma de contactos empresariales e industriales nacionales e internacionales, para fomentar el intercambio comercial, tecnológico y dinamizar la inversión, la competitividad y el espíritu empresarial de una industria globalizada. Objetivo de la FII Ser la plataforma ideal de negocios y promoción del sector industrial en Colombia y la región de la Alianza del Pacífico Latinoamericano, Centroamérica y el Caribe, un espacio referente del crecimiento y proyección de la región en el mundo donde los más de 600 expositores esperados podrán concretar negocios, intercambiar conocimientos y actualizarse en los nuevos desarrollos de la industria al entrar en contacto con cerca de 50.000 visitantes profesionales esperados. Música 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 Compártelo, comenta, dale like y por favor suscríbete Música Música